Vecinos de Altavista respaldan continuidad de Ariad Nayala, señalando que es una mujer de resultados. La candidata a la presidencia de Atlixco por Morena PT y Fuerza por México continúa tocando casa por casa en todo Atlixco. Esta vez fue la colonia Altavista en donde entregó sus propuestas y acompañada de su planilla, además de vecinos que se unieron al recorrido, recibió comentarios de respaldo para su proyecto de continuidad. Los vecinos señalaron que era necesario que una mujer llegara a trabajar por Atlixco y le brindaran su apoyo el próximo 2 de junio. Hola a todas y a todos. Bueno, pues ya después de echar un delicioso taquito de pipián verde, ya hicimos un poquito de descanso y seguimos caminando en la colonia Altavista, muy contentos de tener las puertas abiertas de su hogar. Eso nos compromete con todo el corazón a seguir dando lo mejor de nosotros. ¡Muchas gracias!